Acá va ante dos posiciones muy claras la visión del futuro y eso me parece importante que por lo menos el pueblo de Santa Fe y el otro de ustedes vea mi visión. Está la conformación de esta nueva alianza, en cabeza del líder del PROC Macri, que tiene su expresión aquí en la provincia de Santa Fe. Y estamos nosotros los que podemos demostrar con toda claridad nuestro compromiso con la producción, con el trabajo, con la inversión en la educación. También con nuestra agenda de seguridad ciudadana a partir del impulso a las policías locales, algo que compartimos con Omar Pelotti de esta visión. Y allí donde, bueno, es importante que la gente siga molestada, que diga, bueno, lo que sí creo que si tiramos juntos la Nación y la provincia para adelante y nos ponemos de acuerdo en las políticas, las soluciones van a venir más rápido para la gente. Por eso con Omar coincidimos siempre con Carina. Bueno, lo hablamos mucho. Ustedes saben que Carina es Santa Fe, sí, le recuerdo mucho el país y con su fundación. Y si hay un lugar donde hay gente que respeta, que por su capacidad intelectual, por su calidad humana, por sus ideas, que ha aprendido a descubrir, dice, si la gente lo termina de conocer, es al que más tienen que votar. Y ahora me dicen, yo no tengo duda, es Carina en un juez que es Santa Fe, así que ese es Omar Pelotti. Y Omar viene desarrollando un trabajo, con un gran esfuerzo, junto a Alejandro Ramos, de hacer llegar acá al rincón de la provincia a su propuesta y de hecho es el candidato que más ha crecido. Y yo creo que si eso es independiente, si eso es indecido, si ese voto que tenemos que respetar, el primero de los jóvenes, y luego los quiero convocar a que voten a favor de Santa Fe, de su futuro, que voten a favor de Seirón.